No es lo mismo ver la luna, que sentarse en ella solo con tu arruño Yo estaré tranquilo donde sea, solo ser aquí y ahora me da vueltas que soy tuyo Búscame en las piedras del camino, si te falta el aire, si te abunda el viento Búscame en la oscuridad, en el río que avanza en su rodal Las nubes que dibujan el pasado, los sueños que en ti se logran Hoy que estoy contigo, te lo digo, no hay amor más grande que este mío No es lo mismo ver la luna, que sentarse en ella solo con tu arruño No estaré tranquilo donde sea, solo ser aquí y ahora me demuestras que soy tuyo ¡Cuponite! ¿Qué? ¡Cuponite! 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 Cuando la luna se quita viciera, si hay ninguna en la vida sin tristes Búscame en la arena, en la noche sierra Yo estaré contigo, yo estaré contigo Cuando la luna se te cae encima El serigón y la briga sin trismas Búscame en la arena, en la noche se verá Yo estaré contigo, yo estaré contigo Yo estaré contigo, yo estaré contigo